El Rey Y en gloria el tercer día El resucitó A la muerte el venció Porque tú lo dudas hoy Si nada imposible hay Para el que puede creer Y este es el ex El que sabe como es Que me canta Que desde la punta de lanza Ebenes el ser Y el es el Rey Y ya tú sabes como es Todo poderoso Siempre, siempre fiel Y el nunca falla El que va de su mano no desmaya No sé por qué tira la toalla Más bien párate firme en la raya El Rey Por ti su vida dio Y en gloria el tercer día El resucitó Y a la muerte el venció Porque tú lo dudas hoy Si nada imposible hay Para el que puede creer Al bastante presente De la mano de Dios El que nunca falla El que nunca cambia Ríos de producción I-L-U L-L-V Y este es el ex El que sabe como es Y este Rey Que me salvó Me rescató Y al tercer día Gloria resucitó Y el este Rey Que me salvó Y al tercer día Gloria resucitó Y el este Rey Que me salvó Y al tercer día Gloria resucitó Y el este Rey Que me salvó Y al tercer día Gloria resucitó Y el nunca falla El que va de su mano No desmaya No sé por qué tira la toalla Más bien párate firme en la raya El Rey Por ti su vida dio Y en gloria el tercer día él resucitó A la muerte él venció Porque tú no dudas hoy Si nada imposible hay Para el que puede creer Oye Pipe, marcando la diferencia Llegó el julio y este es el leque Y él es el rey que me salvó, me rescató Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y antes de día ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Y él es el rey que me salvó, me rescató Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y antes de día en gloria resucitó Y él es el rey que me salvó Y él es el rey que me salvó Y él es el rey que me salvó